Te quiero tanto Mi amor, mi amor Que no es posible Mi amor, mi amor Que ahora te vayas Mi amor, mi amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Acércate ¿De qué ha pasado? Dame un porqué Si tú te vas Te quiero tanto No pasarán las horas Amor, amor Ya no saldrá la luna No tengas miedo Si tú me dejas sola Que no te guardo rencor Si tú te vas No pasarán las horas Amor, amor Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará el silencio Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Si tú me dejas sola Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola No pasarán las horas No pasarán las horas Gracias por ver el video.